Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar del principio de subsidiariedad. Soy Rubén Flores Dapkevicius. El principio de subsidiariedad hace referencia a la actuación del Estado en sociedad. ¿El Estado debe actuar directamente para satisfacer las necesidades sociales de las personas más desposeídas? ¿Debe actuar subsidiariamente o debe actuar directamente? ¿Debe actuar subsidiariamente y dejar que el mercado se regule por sí mismo? ¿Que, por ejemplo, el sistema educativo se regule por sí mismo? ¿Que en los pequeños pueblos no existan escuelas si los privados no las ponen? ¿No las instalan? Para hablar correctamente. Con el Estado de Derecho, al comienzo del Estado de Derecho, el Estado de Derecho era un Estado de Derecho juez y gendarme. No cumplía roles sociales. Simplemente se encargaba de los cometidos esenciales. Ni siquiera emitía monedas, por ejemplo. Conservación de la paz interna, de la independencia exterior, y las relaciones exteriores eran los cometidos más importantes. Luego, de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Industrial, comienza el Estado Social de Derecho. Allí, múltiples mutilados por la guerra, niños trabajando en fábricas, 16 horas, etcétera, hizo que el Estado comenzara a intervenir. Así surgió la ley de 8 horas, comenzó el Estado a proveer viviendas a las personas con menos recursos, intentar intervenir en el mercado para que la vivienda bajara de precios, etcétera. Es así que este dilema de la aplicación del principio de subsidiariedad ha tenido diversas etapas. Al comienzo, como les dije, el Estado era presidente, luego fue más activo, buscando un estado de bienestar para la gente, y posteriormente, inclusive ha privatizado diversas actividades, porque entiende que debe actuar subsidiariamente. Así hoy día es un hecho claro que el Estado tiende a cumplir menos los cometidos y a regular más la actuación. Por eso existen entre reguladores, entre reguladores de la energía eléctrica, entre reguladores del agua potable, etcétera. Ese es el principio de subsidiariedad. Hay autores que van a decir que el principio de subsidiariedad se aplica de excepción, es decir, que el Estado debe cumplir determinados bienes, determinados cometidos, para que las personas accedan, por ejemplo, a una vivienda digna. Otros van a decir que el Estado lo puede hacer de conformidad a su poderío económico. Y aquí entramos o ingresamos a una discusión bastante importante, en la cual cada cual va a tener su propia opinión. Un video introductorio respecto al principio de subsidiariedad de la actuación del Estado en el cumplimiento de los cometidos sociales. ha sido un gusto y nos encontramos en nuestra próxima entrega. Gracias. Gracias.